¿Qué tal mis amigos? Les habla Yoytos y en esta ocasión, a petición de mi suscriptor Milo, les traigo la comparativa entre la BAF, Hulkbuster y Hulk. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Y el día de hoy les traigo estas dos figuras. Una es perteneciente a la BAF de Hulkbuster y precisamente es la figura de Hulkbuster. Y la otra es la figura de Hulk, la cual venía en un paquete también perteneciente a la BAF de Hulk, pero esta versión es la que ya viene completa en un solo empaque. Y ambas figuras son pertenecientes al universo cinematográfico de Marvel. Hulk pertenece a la primer película de los Avengers, mientras que Hulkbuster pertenece a la película de Avengers La Era del Tron. Primero comenzaré revisando las articulaciones de estas figuras. Comenzaremos por Hulk. Esta figura tiene un detalle en particular. Los pies vienen moldeados de tal manera que es un poco difícil poderlo poner en pie. Este detalle no es exclusivo de mi figura, ya que he visto otras revisiones de otras figuras iguales y tienen el mismo problema. No tienen estabilidad al tiempo de pararlo, por lo que he llegado a la conclusión de que es un defecto del molde en el cual fue hecha esta figura. Aún así, con un poco de esfuerzo podemos lograr que esta figura se mantenga en pie. El hombro cuenta con una articulación doble con la cual podemos hacer que flexione hacia arriba y hacia abajo de esta manera y girarlo en 360 grados, al igual que por debajo del bíceps. El codo tiene una articulación doble con la cual se puede hacer excelente flexión y la mano podemos hacer que gire en 360 grados y flexión hacia adentro y hacia afuera. La pierna puede hacer un split hasta ahí, es bastante bueno. Cuenta con una articulación sencilla en la parte superior de la pierna con la cual podemos hacer que rote en 360 grados. La rodilla cuenta con una articulación doble con la cual se puede hacer excelente flexión y el pie puede rotar en 360 grados y tiene excelente flexión hacia arriba y hacia abajo. La cintura no cuenta con una articulación, solo cuenta con la articulación del pecho para poder hacer giro en 360 grados y flexión hacia atrás y hacia adelante. La cabeza por su parte cuenta con una articulación con la cual podemos hacer solamente que rote en 360 grados ya que no cuenta con juego hacia arriba y hacia abajo. Ahora veremos las articulaciones del holdbuster. Este puede girar hacia atrás y hacia adelante la pierna bastante bien. Cuenta con una articulación sencilla en la parte superior de la pierna para poder rotarlo en 360 grados pero hay que tener cuidado ya que se puede zafar muy fácil la pierna. En la rodilla cuenta con una articulación doble con la cual tiene bastante flexión hacia atrás. En cuanto a los pies estos tienen poca articulación hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo ya que por el molde que tiene esta figura está bastante restringida. En la cintura no cuenta con una articulación solamente cuenta con la articulación del pecho. Esta articulación está bastante rígida así es que hay que tener cuidado ya que si no se puede llegar a romper esta pieza. En cuanto a los brazos estos tienen una articulación en el hombro con la cual se puede hacer flexión hacia arriba y hacia abajo y puede girar en 360 grados. Por debajo del hombro cuenta con otra articulación sencilla pero esta está un poco restringida debido al molde que tiene en la coraza del hombro. El codo solo cuenta con una articulación sencilla pero está bastante restringida debido al molde. La mano cuenta con una articulación sencilla pero también tiene los movimientos restringidos debido al molde de esta figura. La cabeza cuenta con una articulación sencilla con ella podemos hacer que gire en 360 grados y tiene flexión hacia atrás y hacia adelante. Ahora vamos a ver la altura. Holt alcanza las 8 pulgadas, algo así como 20 centímetros. Mientras que Holt Buster alcanza las 9 pulgadas, algo así como 23 centímetros. También revisaremos el peso de estas figuras ya que la figura de Holt Buster es algo pesada. Pesa 750 gramos, algo así como 10 libras. Mientras que la figura de Holt solamente llega a pesar 250 gramos, algo así como 9 libras. Ambas figuras en mi opinión personal son obligatorias si les gustan las figuras del universo cinematográfico de Marvel. Y estas figuras están realizadas bastante bien, con mucho detalle y muy apegadas a su contraparte en las películas. Si les gustó el video suscríbanse a mi canal, dejen un comentario, denle un like y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!